Hoy vamos a ver, leer de cuando Jesús sana a un leproso y gloria a Dios por mi hermana Margarita Que ella está aquí en este servicio y ustedes vieron el testimonio de cómo Dios la sanó a ella de esta enfermedad Vamos a leer a Marcos 1 versículo 35 Mark chapter 1 verse 35 dice Levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí Porque para esto he venido a que vino Jesús a predicar right dice el versículo 39 dice Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios Vino a él un leproso rogándole y en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme Cuarenta y uno y Jesús teniendo misericordia o podemos decir teniendo compasión de él Extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que él hubo hablado al instante Delante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió Luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino de muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación Lo que Moisés mandó para testimonio a ellos pero ido él comenzó a publicarlo mucho Y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba fuera de los lugares en lugares desiertos y venían a él de todas partes Cuando tú y yo leemos la Biblia parte de estudiar la Biblia es entender la cultura en lo que estamos leyendo Dice si ahorita hoy en día en año 2023 fuéramos al Medio Oriente a Irak a Irán a Afganistán Nos daríamos cuenta que la vida ya es muy diferente para la mayoría de la gente de lo que la vida es aquí para nosotros Los costumbres y en muchas diferentes maneras Me recordaba en el servicio anterior que ayer se me vino a mente un misionero que conocí que está en Bangladesh Ayer vino a mi mente eso tomé un tiempo ayer o antier tomé un tiempo a orar por él y le mandé un mensaje A ver cómo está pero cuando él vino él vino a la iglesia a hablar conmigo a conocerme y tomamos un tiempo de oración Y él me platicó él es de Matamoros México y él me platicó que un día él despierto con la palabra Bangladesh En su boca que él soñó Bangladesh él nunca había oído de Bangladesh y simplemente tenía eso en su boca Y de ahí después se dio cuenta que era un país y sintió él que Dios le estaba llamando a ir y ser misionero a Bangladesh Un mexicano ir a Bangladesh y eso dice que la primera vez que llegó allá que pues llegó no conociendo a nadie Empezó a hablar con un señor a crear una amistad y dice que el señor creo que lo iba a llevar a comer o algo Y el señor lo agarra de la mano, lo agarra de la mano y lo empieza a caminar aquí y allá Y él dice que tuvo él que aprender que allá en la cultura de Bangladesh cuando tú le caes bien a alguien Pues ellos se agarran de la mano como dice somos amigos, somos buenos amigos Pero él dice pues yo soy de Matamoros México y este que me agarra la mano Y él dice que qué andas haciendo Y tuvo él que adaptarse a la cultura Si vamos ahorita al Medio Oriente o a otras partes como Bangladesh nos daríamos cuenta que la cultura es diferente Ahora imagínate dos mil años atrás en el Medio Oriente Un mundo muy diferente Dice Marcos 1 versículo 40 Dice y vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla y le dijo si quieres puedes limpiarme Ahora alguien que tenía lepra normalmente eran ellos excluidos de la comunidad Eran consideradas personas impuras Y se les excluía a participar en actividades religiosas en la sociedad Ellos eran en inglés usan la palabra ostracize Eran considerados impuros, eran considerados la palabra inmundo es lo que se usa en la Biblia Pero en inglés la palabra inmundo es la palabra unclean Y unclean quiere decir no limpio, eran impuros Y so era difícil para ellos hacer parte de la sociedad Los leprosos cuando entraban aún tenían que anunciar Tenían que anunciar impuro, impuro en inglés tenían que anunciar unclean, unclean So este hombre viene con Jesús y está quebrando todas las reglas Todas las leyes, las reglas que habían en el día de él para un leproso Nosotros quizás no físicamente pero espiritualmente Pudiéramos decir que somos inmundo, unclean, no limpios En el sentido de que todos han pecado y caen destituidos de la gloria de Dios So imagínate que cada vez que vienes a la iglesia Que tuvieras que proclamar inmundo, inmundo unclean, unclean, no limpio O peor proclamar el pecado que te hace inmundo El pecado que te hace impuro, el pecado que te hace no limpio Tener que proclamar borracho, que bueno que nadie dijo amén A entrar y proclamar fornicario o adúltero o mentiroso O lo que sea, imagínate a tener que publicar eso Y eso era la vida de un leproso Pero este leproso muestra el valor, el coraje que él tenía En de que vino y se acercó a Jesús Vino y se acercó a Jesús Y hoy tú mostraste valor, hoy tú mostraste coraje En de que viniste a la iglesia No acercarte al Pastor Rubén mil veces no Si no todos llegamos a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo We came to get closer to Jesus Christ Antes de la pandemia Es increíble que todo eso empezó en el 2020 Ya vamos tres años después De unas maneras se siente como si fue ayer Pero en el, antes del 2018 Mi papá y yo pastoreábamos juntos Él predicaba la mitad de los servicios Yo predicaba la otra mitad Él predicaba dos servicios domingo en la mañana Yo predicaba domingo en la noche El miércoles, yo el jueves El sábado en la mañana en la oración Y yo sábado en la noche Pero cuando yo entré como Pastor Principal Me tocaron todos los servicios Tres servicios domingo, miércoles, jueves Sábado en la mañana, sábado en la noche Y ya hay capilla con los jóvenes En su escuela y culto de jóvenes Y después de la pandemia Nos quedamos con los cinco servicios del fin de semana Hay dos servicios sábado Si no sabes te invito sábados a las ocho de la mañana Hay hora de oración Todos debemos de hacer un esfuerzo de venir A lo menos trata de venir una vez por mes Y ya hay un servicio sábado en la noche A las siete Si tú un día te sientes como si el servicio de las diez Hay mucha gente pues vente el sábado a las siete Es el mismo enseñanza Y ya el domingo a las ocho Este servicio y el de inglés a las doce Digo todo esto porque Más antes teníamos un servicio en inglés Y un servicio en miércoles Donde orábamos por todos Y hay veces gente dice Pastor por qué no regresas a hacer un servicio en miércoles Digo porque no soy hecho de palo Solamente puedo hacer ciertas cosas Estoy limitado en mis fuerzas Pero hacíamos un servicio donde orábamos por todos Muchos de ustedes vinieron a ese servicio Orábamos por todos Y era un servicio largo porque orábamos por cienes de personas Que venían a ese servicio Uno por uno Familia por familia Y cada vez que yo ministraba en ese servicio Ministraba con la expectativa De un milagro Yo ministraba creyendo en mi corazón Y todavía cuando ministro en el fin de semana Yo estoy creyendo que cada vez que venimos A la presencia del Señor Hay la posibilidad de un milagro Debemos de venir esperando un milagro Esperando que Dios va a hacer algo Entonces debemos de entender Que cuando venimos a la iglesia Debemos de crear un ambiente Una cultura dirían unos De milagros donde Dios puede obrar Porque si lees los evangelios Ves que en unos lugares Jesús sanaba a todos Pero en otros lugares por la incredulidad No sanaba a nadie Y nosotros queremos ser un ambiente Un lugar, una iglesia, una congregación Que milagros es algo que es común entre nosotros Salvación debe ser algo que es común entre nosotros Sanidad de diversas enfermedades Debe ser algo que es común entre nosotros Ser librados por espíritus que posean a gente O tormentan a la gente Que ellos sean librados Debe ser algo que es común entre nosotros Matrimonios restaurados Debe ser algo que es común entre nosotros Personas, vidas cambiadas Y siendo transformadas Debe ser algo que es común entre nosotros Y si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan Te vas a dar cuenta De que la mayoría de las veces Que Jesús hacía un milagro en la vida de alguien Dos cosas pasaban En casi cada historia Dos cosas pasaban Uno La persona cambiaba su posición Cambiaba su posición En de que estaba alejado de Jesús Y se acercaban a Jesús Venían a Él Vemos aquí versículo 40 Empieza con las palabras Vino a Él Un leproso Había un cambio de mente Un cambio de posición De venir a Jesús Vemos en los evangelios Ricos, ricos y pobres Personas de autoridad Otros sin autoridad Personas respetados en la sociedad Personas no tan respetados en la sociedad A unos odiados en la sociedad O como este hombre Rechazado por la sociedad Vemos a personas Que eran religiosas Y personas que eran Alejados de estos asuntos Todos venir y acercarse A Jesús Y Jesús los recibía A todos Jesús No solamente Vemos un cambio De posición Que hoy esta mañana Tú cambiaste Tu posición Porque te podías Quedar en casa Bajo las colchas Pero cambiaste De posición Te moviste De la casa A la iglesia Pero también Cambiaban en postura Their posture Una y otra vez Ricos y pobres Autoridad Sin autoridad Religiosos O respetados En la sociedad Y otros rechazados De la sociedad O rechazados De la religión Cambiaban su postura Vemos que este hombre No solamente Cambió su posición Y vino a Jesús Pero cambió Su postura En que Se arrodilló Delante de Jesús Y esto Tú lo ves La mujer Flujo de sangre Cuando Jesús Se voltea Dice ¿Quién me tocó? Cayó de rodillas Jairo Cayó de rodillas Una y otra vez Ves personas Viniendo delante De Jesús Y se ponían De rodillas Delante de Él ¿Qué es lo que Eso significa? En el reino De Dios No hay lugar Para el orgullo En el reino De Dios No hay lugar Para el orgullo En el reino De Dios Uno tiene que Humillarse Delante de Dios Estábamos En una junta Con líderes Y les recordaba A los líderes De que en el reino De Dios Jesús nos llama Y dice Si quieres ser Primero Hasta el servidor De todos En el reino De Dios Dice Efesios Sujetados Los unos A los otros Nunca debemos De creernos Superiores A los demás Nunca debemos De creernos Superiores A otros Siempre debemos De caminar En humildad Humillándonos Delante de Dios Es poder Es contra el mundo El mundo Es totalmente opuesto Los redes sociales Es totalmente opuesto Los redes sociales Es totalmente Orgullo Queremos más likes Más comments Más shares Que me reconozcan Ser un influencer Un social influencer Es opuesto Del reino De Dios Realmente El reino De Dios Se mueve Cuando uno Es humilde Cambio de postura El viernes Antepasado Era el culto De jóvenes Y Naele y yo Normalmente Venemos A los servicios De jóvenes Y traemos A las niñas Y este Servicio En particular Tuvieron unos Raperos Unos Rappers Entonces Era Y era Noche larga Estaban en el gimnasio Y vienen los raperos A administrar Y a compartir Su testimonio Y dice Rebeca Estamos nosotros En la puerta Y dice Rebeca Papi yo quiero ir Allá al concierto Donde están los raperos Ahí la llevo Y ella me dice Papi yo quiero estar En frente Quiero ir al frente Entonces Yo ando en frente Y yo y Rebeca Andamos ahí Danzando con todos Todavía me duele La rodilla Pero es ok So terminan Ellos Ministraron Y compartieron Sus testimonios Y so le digo A nadie Vámonos Porque ya eran Como las 11 Y mañana Pues culto de oración Y todos los servicios So le digo Let's go Pero el director De los jóvenes Pastor Obed Agarra el micrófono Y dice No está el Pastor Rubén Aquí Todavía está el Pastor Rubén So le hago El señal así Y me dice Pastor ven Ven y ore Por estos muchachos Los raperos So le digo a Rebeca I'll be back I'm going to go pray Ahorita vengo Voy a ir a orar Por ellos Y me arranco Y a veces Soy con mi papá Y camino bien rápido Y ahí voy caminando Y veo Que Rebeca Se arranca Corriendo conmigo So ahí viene Rebeca Y yo voy caminando I've got Rebeca Corriendo atrás de mí Y me dan el micrófono Y le digo a los muchachos Vamos a orar por ellos Y extiendo mis manos Hacia estos dos raperos Y empiezo a orar Hicieron mis ojos Empiezo a orar Y ando atando Y reprendiendo Ataque del enemigo Ando pidiéndole a Dios Que les abre puertas Para ellos ministrar Que les dé gracia Y favor Palabra Y salvación Su familia Ando orando 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 Bendiciendo Y como Abro mis ojos Veo algo Like right here Y sigo orando Y abro mis ojos Otra vez Y veo Porque pues me llamó La atención Y veo Y es Rebeca Y esta Rebeca De rodillas Postrada Right Orando por ellos Entonces Más tarde Le mando un mensaje A Obed Le digo Gracias todos Estuvo muy bonito Y me dice No gracias por orar Por los raperos Y le pregunté Viste a Rebeca Y me responde Y dice What a powerful moment Que momento tan poderosa Mi mamá tenía Una prima Que se llamaba Linda Que ella ya pasó A la eternidad Y ellas dos Se ponían a orar Y le decía La prima Linda Le decía Rosalinda De rodillas De rodillas Y se ponían de rodillas Y de ahí Dicía La prima Linda Dicía Oye Rosalinda Nariz al Pid Al suelo Right Nose to the floor Right Y ahí andan De rodillas Y la nariz Y después De orar Un poquito más Dicía La prima Linda Dicía Sabes que Vamos a avientarnos Todo al suelo Y andan Las dos Acostadas En el suelo Right Una postura Una postura De humillarnos Delante de Dios Ponte de rodillas Delante de Dios Cambia tu posición Y cambia tu postura Cambia tu posición Y cambia tu actitud Delante de Dios Y de repente Tú vas a ver Poder de Dios Sobre tu vida You will see the power of God Over your life Quiero compartir con ustedes Versículo 40 Vino a él un leproso Rogándole Y en cada la rodilla Le dijo Si quieres Puedes limpiarme Quiero compartir con ustedes Cuatro pasos Para la oración La primera es Ven 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 a Jesús Ven a Dios Acércate Que bueno que hoy Esta mañana Viniste a la iglesia Sigue viniendo Pero todos los días Ven a la presencia Del Señor Busca la presencia Del Señor Todos los días Busca a Dios Por medio de la oración La segunda es Invoca a Jesús Dice allí Rogándole Rogándole Quiere decir Que invocaba Aclamaba Imploraba Le estaba pidiendo So invoca A Jesús Call on Jesus Una de mis Partes de los evangelios Favoritos Es cuando unos ciegos Se dieron cuenta Que iba Jesús Pasando y gritaron Jesús Hijo de David Ten misericordia De nosotros Invocaron A Jesús Tú y yo Tenemos que entender Que en el día de hoy Cuando tú hablas Con el primo Cuando tú hablas Con el vecino Y ellos Hablan de Dios No siempre estamos Hablando del mismo Dios No siempre estamos Hablando del mismo Dios Cuando nosotros Invocamos a Dios Estamos invocando Al Dios de Abraham De Isaac Y Jacob Cuando invocamos A Dios Estamos orando Al Dios Que un día Tuvo misericordia Envió su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga la vida eterna Cuando tú y yo Invocamos a Dios Cuando nos llamamos A Dios Estamos invocando Al Immanuel Al Dios Entre nosotros Eso invoca a Jesús La tercera Es Arrodillate Ante El Rey Si tú puedes Todavía físicamente Orar de rodillas Haz tiempo Orar de rodillas En la hora De oración Los que vienen A la oración Lloro parado Lloro Caminando En la casa A veces oro Acostado Antes de dormirme Antes de levantarme Pero también Hago tiempo A pasarme Tiempo de rodillas Delante de Dios A humillarme Delante de Dios Si físicamente No te puedes Arrodillar Delante del Rey Hazlo espiritualmente Do it spiritually Hazlo emocionalmente Hazlo en tu mente En tu corazón Humídate Delante del Rey Y de ahí No le tengas miedo A pedirle a Dios Pon tu petición Delante de Dios Cree que Él todavía Conceda las peticiones De tu corazón Pon tus peticiones Delante de Dios Hay gente que creen Que no debes De pedirle a Dios Que simplemente Debes de buscar La voluntad De Dios Y que Dios Va a hacer Lo que Dios Va a hacer Es un gran paso De fe Ser como este Hombre leproso No vino Y le dijo A Jesús Que se haga Tu voluntad Dijo Si quieres Tú me puedes Sanar Que es lo que Le estaba diciendo Le estaba diciendo Tú tienes Poder para sanarme Tú tienes Autoridad Para sanarme Por favor Sáname Déjame decirte Que Dios Todavía tiene Poder Dios todavía Tiene autoridad Y todavía Está haciendo Milagros Todavía tiene poder Todavía tiene autoridad Todavía está haciendo Milagros Acabamos de ver El testimonio De dos personas Que tuvieron dos Milagros grandes Suceder En la vida De ellos Yo veo a Rebeca Veo a Raquel Rebeca tiene Cuatro Va a cumplir Ya cinco En agosto Y Raquel Cumplió tres Este año Y Nayeli Pues les va Enseñando De Que se sirven Ellas Solas Y cuando ellas Terminan de comer Nayeli les dice Ok Ahora guarda Tus vasijas Ponlo en el sink Y cuando terminan De jugar Nayeli Los pone A levantar Sus juguetes O si hacen mugrero Nayeli les pone Que levanten Su mugrero Y yo no Yo no Todo eso fue Nayeli Y viene Raquel Como cuando es la hora De recoger Sus juguetes Viene Raquel Me dice Daddy help me Y me gusta decirle Yo no jugué Con esas Barbies Like I didn't play With those Barbies Like that You do it Tú hazlo Y sabes que me dice Me dice It's hard Que es duro Levantar la bulieca Y ponerlo En una calaza Me dice It's hard Que hard Que nada Right Pero Hay veces Están comiendo Y yo veo Que necesitan Una servilleta O veo Que ya terminaron Su agua O su té O su jugo Lo que están Viviendo Y en vez De levantarme Y agarrar La servilleta En vez de levantarme Y llenarles La copa Con té O lo que están Viviendo Yo espero Espero que ellas Digan Dad ¿Me puedes Traer Una servilleta? Papi More tea Please Right Eso toca Mi corazón Y con gusto Con alegría Voy Y les sirvo Eso es que yo soy un padre Más o menos Dos, tres Dice un amigo mío Dos, tres Pero imagínate Tu padre celestial Él sabe Lo que necesitas Él sabe Lo que necesitas Pero le encanta Cuando sus hijos Vienen a él Cambian su posición Inclinan Doblan rodillas Delante de él Cambian su postura Y le piden Aclaman a él Y le piden Oh, he loves it He loves it He loves it So no tengas miedo De buscar del Señor De acercarte a él De invocar su santo nombre De ponerte de rodillas Y humillarte Delante de él Y de ahí De poner tus peticiones Delante de él Ok, vamos al versículo 34 Marcos 1 Versículo 34 Dice Y sanó a muchos Que estaban enfermos De diversas enfermedades Y echó fuera Muchos demonios Ok Allí nos detenemos Sanaba a muchos Enfermos Y echó fuera A muchos Demonios Dice Hebreos 11 Versículo 1 Se los pongo En la pantalla Dice Es fe Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve En inglés La palabra Para certeza Es la palabra Confidence De que tienes confianza Y la palabra Para Convicción En unas versiones En inglés Es la palabra Assurance O sea que Que te sientes Seguro So es pues La fe La certeza La confianza De lo que se espera Y la convicción O el sentirse Seguro De lo que No se ve En otras palabras Aunque no lo ves Aunque lo estás esperando Es como ya sabes You know It's going to happen Sabes que va a pasar Ahora porque es Que este hombre Sabía De que si alguien Podría sanarlo De esta enfermedad Horrible Que era Jesús Porque Porque unos versículos Antes Jesús ya había sanado A muchos De diversas Enfermedades So él ya sabía De que Jesús Tenía poder Y autoridad Para sanar So vino a él Diciendo Hey sanaste Aquellos Porque no me Sanas a mí Déjame decirte Que uno de Nosotros vimos El versículo La semana Pasada En Hebreos 13 Versículo 8 Que Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Si ayer Sanó Vemos que hoy Sigue sanando Y mañana Va a seguir Sanando Si ayer Tenía poder Y autoridad Hoy Tiene poder Y autoridad Y por toda La eternidad Va a estar Sentado Sobre el trono Enseñando Y mostrando Que todavía Va a tener Poder Y autoridad En el día De mañana So come to him Come to him Todavía está Haciendo milagros Hay un canto Que cantamos Aquí en la iglesia Hay veces Y cuando Y en inglés Dice And I believe I'll see you Do it again Y creo que lo harás Otra vez Creo que lo harás Otra vez Ayer calmó La tempestad Creo que lo hará Otra vez Ayer sanó Al leproso Creo que lo hará Otra vez Ayer restauró A vidas Creo que lo hará Otra vez Ayer salvó Y sanó Creo que hoy Lo hará Otra vez I believe That he will Do it again Dice el versículo Cuarenta Cuarenta I'm sorry Versículo cuarenta Dice Vino a él Un leproso Rogándole Hincada la rodilla Le dijo Si quieres Puedes limpiarme Y Jesús Teniendo misericordia De él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Sé limpio Teniendo Misericordia De él En inglés Se usa la palabra Tuvo compasión Sobre él Mostró misericordia Mostró compasión Recibió Al quien era Rechazado Por la cultura Recibió Al que era Rechazado Por la cultura Escuchó Al que era Rechazado Por la cultura Habló Con el que era Rechazado Por la cultura Y de ahí Se atrevió A tocar Al que era Rechazado Por la cultura Yo no sé Cómo tú llegaste A la iglesia Yo no sé Qué es el Baggage That you carry With you El baggage Cuando en inglés Hablamos de baggage Hablamos de que Todos tenemos Una maleta Tenemos maletas Y ahí están Todos los problemas Del pasado Toda la trauma Del pasado Todos los errores Del pasado Verdad Y entras En un matrimonio Y el galán Creye que Que se casó Con una princesa Y oyes Y llegas ahí Con dos, tres bolsas Y cualquier cosita Te andas enojando Con él Y pues que tiene esta Y ahí se da cuenta Pues no Pues es que El ex novio La engañó Y pobrecito El esposo Ahora es el que lo lleva Bien común Y bien común En la iglesia Es común Y común En la iglesia Las maletas Las bolsas Del pasado Con problemas Y traumas Del pasado Y ahí te lo vas Cargando contigo Cortamos eso En el nombre de Jesús Tú corta eso En el nombre de Jesús Corta eso Esa maldición del pasado Corta esa maldición En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Corta eso En el nombre de Jesús Déjalo en el pasado Tú eres una nueva criatura En Cristo Jesús You're a new creature En Jesús Christ Deja eso en el pasado Pero para unos Las bolsas Que tienen The baggage Que tienen Te hace sentir Rechazado O rechazada Vienes a la iglesia Tienes Biblia Escuchas la enseñanza Cantas los cantos Pero hay un parte En ti Por algo Que hiciste En el pasado O algo Que pasó En el pasado Que te detiene De entregarte Completamente On the 100 Completamente Al Señor Entregarte Totalmente Al Señor Tú crees No pues es que Alguien como yo Pues nomás No Alguien Alguien como el pastor Él se creó En la iglesia Él se creó En un hogar Evangélico Viene de generaciones De creyentes Alguien como él Sí pero alguien Como yo Esa es una mentira Que el diablo Ha puesto en ti Es una mentira Que el diablo Usa Para robarte De bendiciones Y robarte De las promesas De Dios Y robarte Del amor Y de Perdón Y de la restauración Que hay Por medio De la muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo It's a lie From the devil Porque vemos aquí Que Jesús recibió Al que era rechazado Y escuchó Al que era rechazado Y respondió Al que era rechazado Y con compasión Y misericordia Tocó Al que era rechazado I believe He will do it again Lo hará Otra vez Y lo hará En tu vida He will do it for you Pero vamos Al versículo 44 Verse 44 Y le dijo Mira no digas A nadie Nada Si no ve Muéstrate Al sacerdote Y ofrece Por tu purificación Lo que Moisés Mandó Para testimonio A ellos ¿No recuerdan? Que Jesús Era un judío Este leproso Era un judío Los que estaban Allí en Galilea Eran judíos Cuando Marcos Escribe este evangelio La gran mayoría De los primeros A leer este evangelio Eran judíos So por la cultura Y la religión En que ellos Se crearon En O lo que ellos Conocían Cuando ellos Ven esto Que dice Jesús Muéstrate Al sacerdote Y ofrece Por tu purificación Lo que Moisés Mandó Para testimonio A ellos Ellos Inmediatamente Sabían De lo que Estaba hablando Jesús Nosotros no Pero no ¿Qué significa Eso? Para esto Vamos a ir A Levítico 14 Leviticus Chapter 14 Tercer libro De la Biblia Cuando llegan A Levítico 14 Digan Amén Los que ya llegaron Digan Gloria a Dios I'm with you Levítico 14 Versículo 1 Dice Y habló Jehová Moisés Diciendo Esta será La ley Para el leproso Cuando se limpiar Será Traído Al sacerdote Y este Saldrá Fuera Del campamento Y lo examinará Lo examinará Y si Ve que Está sana La plaga De la lepra Del leproso El sacerdote Mandará Luego Que se tomen Para el que Se purifica Dos Avesías Dos avesías Son dos Pajaritos Dos avesías Vivas Limpias Es que Hay animales Limpios Y animales Inmundos Ok Hay pájaros Limpios Y pájaros Lo que decían Ceremoniamente Hablando No eran puros Un cordero Limpio Un cerdo Puerco Impuro Una paloma Es considerado Un animal Limpio Un pato Como se dice Web Como tiene Las patas El pato Pegadas Como pegadas Es considerado Un animal Impuro Entonces Un pato No se puede Sacrificar Al señor En el antiguo Testamento Eso es lo que Eso es lo que Está hablando Aquí cuando dice Dos avesías Vivas Limpias Que también Significa Sin defecto Y madera De cedro Grana Grana Y sopo Cinco Y Mandará El sacerdote Matar Una Avesía En un vaso De barro Sobre aguas Corrientes Después Tomará La Avesía Viva El cedro La grana Y el Hizopo Y los mojará Con la Avesía Viva En la sangre De la Avesía Muerta Sobre las Aguas Corrientes Siete Y rociará Siete Veses Sobre el Que se Purifica De la Lepra Y le Declarará Limpio Y Soltará La Avesía Viva En el Campo Voy a darles Un resumen Del Proceso Que un Sacerdote Hacía Cuando Miraba Alguien Lo que Acabamos De leer Y decía Ok Está Limpio Primero Lo sacaban Fuera Del Campamento Lo sacaban Fuera Del Pueblo Fuera De la Ciudad Se Tenía Que Desnudar Y Lo Examinaban Que no Había Ningún Mancha Ningún Señal De que Todavía Tenía Lepra O Algún Infección De la Piel Si Se Considera Limpia La Persona La Persona Tenía Que Traer Dos Pájaros Limpios Madera De Cedro Hilo Escarlata Y Hizopo Y De ahí Luego El Sacerdote Se Sacrifica Un Pájaros Sobre Agua Corriente Y El Otro Se Sumerge En La Sangre Del Primer Pájaro Junto Con La Madera Del Cedro Y El Hilo Escarlata Y Hizopo De ahí El Sacerdote Rocía La Mezcla Siete Vezes Sobre La Persona O sea La Sangre Siete Vezes Rocía A La Persona Que Estaba Siendo Purificada Y De ahí Después El Pájaro Vivo Es Librado Simbolizando La Purificación Y Restauración De La Persona A La Comunidad Hace Dos Mil Años Atrás Agarraron No A Un Pájaro Sino Que Agarraron Al Cordero De Dios Que Era Limpio Que Era Puro Que Como Este Pájaro Era Inocente Y Lo Agarraron Como Si Fuera Un Hombre Impuro Un Hombre Inmundo Y Lo Sacaron Afuera De La Ciudad En Un Monte Conocido Como Golgata Y Allí Como Mataban A Este Pájaro Inocente Mataron A Ese Hombre Inocente Llamado Jesús De Nazaret Nosotros Hoy Lo Conocemos Como El Cristo Jesucristo Y Así Como Rociaban A Este Hombre O Esta Persona Siete Vecies Con La Sangre De Este Pájaro Inocente Que Había Sido Derramado Tú Y Yo Fuimos Lavados Por La Sangre Del Cordero De Dios Y Él Nos Dejó Puro Y Nos Dejó Limpio Y Boró Todos Nuestros Pecados Yo me Imagino Que Sentía Ese Hombre O Esa Mujer Esa Persona Cuando Soltaban Al Otro Pájaro Y Esas Alas Vientando Gotas De Sangre Mostrando La Libertad Ese Mismo Sentir Tú Y Yo Lo Podemos Experimentar Hoy Cuando Ponemos Nuestra Fe Y Nuestra Confianza En La Sangre Del Cordero De Dios En La Sangre Del Hijo De Dios Que Fue Derramado Para Que Tú Y Yo Hoy Pudiéramos Alcanzar La Misericordia Y La Compasión De Dios La Salvación Que Hay En Cristo Jesús Todavía Hay Salvación En Esa Sangre En Este Momento Quiero Invitarles A Cierra Sus Biblias Si Es Posible Inclina Tu Rostro Cierra Tus Ojos Acércate A Dios Ven Ven Dios Come Come To The Lord Ven Al Señor Dile Señor Yo Estoy Aquí Hoy Vine A La Iglesia Pero En Este Momento Vengo A Ti Vine Con Los Hermanos Pero En Este Momento Vengo A Ti Señor I Come To You Yo Me Acerco A Ti Señor I Come To You Lord Quiero Estar En Tu Presencia Quiero Pasarme Tiempo A Tus Pies Invoca A Jesús Dice El Señor Aclama A mí Y Yo Te Responderé Aclama A Él Y Él Te Va Responder Invoca A Jesús Dice Su Nombre Es Nombre Que Sobre Todo Nombre De Jesús Jesus Ten Misericordia De Mi Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi Jesús Invocamos Tu Nombre Que Sobre Todo Nombre Invocamos Ese Nombre Donde Encontramos La Salvación Que Es El Nombre De Jesús Este Poquito De Tiempo Que Tenemos Si Es Posible If It's Possible Ponte De Rodillas Si No En Tu Corazón Humíate Delante De Él Pero Si Es Posible Allí Donde Tú Te Encuentras Ponte De Rodillas Un Minuto Dos Minutos Arrodillate Ante El Rey En Un Seña De Humildad Ponte De Rodillas Delante Del Rey Ven A Él Invoca Su Nombre Jesús Yo Me Humillo Delante De Ti Doblo Rodillas Delante De Ti Me Postro Delante De Ti Tú Eres El Rey Tú Eres El Señor Tú Eres El Amo Del Universo Pon Tus Peticiones Delante De Él No Tengas Miedo A Pedirle A Dios Empieza Con Tu Propia Salvación Pídele Por Tu Salvación Por La Salvación De Tu Hogar La Salvación De Tu Familia La Salvación De Tu Pareja La Salvación De Tus Hijos La Salvación De Cada Miembro De Tu Casa Si Hay Imposido Tormentado Tormentado Pídele A Dios Por La Liberación De Esa Persona Si hay Uno Enfermo En Tu Casa En Tu Familia Pídele Al Señor Por La Sanidad De Ellos Por Tu Propia Sanidad Pon Tu Petición Delante De Él Que Es El Milagro Que Necesitas Pon Ese Milagro Delante De Él Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Dios Dios Padre Yo pongo Este Pueblo En Tus Manos Pido Que Tu Muestres Tu Misericordia Y Tu Campasión Sobre Cada Uno De Nosotros Si Hay Uno Perdido Pedimos Por Su Salvación Si Hay Un Débil Entre Nosotros Pedimos Que Tú Le Des Fuerzas Si Hay Uno Enfermo Entre Nosotros Pedimos Que Tú Lo Sanes Pedimos Por La Restauración De Los Matrimonios De Esta Congregación Por Sus Familias Por La Salvación De Cada Miembro De La Familia Si Alguien Poseído Atormentado Por Un Espíritu Inmundo Pedimos Por Su Liberación En El Nombre De Cristo Jesús Y Pedimos Que Tu Nombre Sea Honrado Y Glorificado En Nuestras Vidas En El Nombre De Cristo Jesús Oramos En El Name De Jesús Amén Amén La Iglesia del Pueblo Adoración Esperanza Y Salvación Amén Amén